Seguimos en esta FIAL, Feria Internacional de la Alimentación en Extremadura... ...dentro del recinto ferial FEBAL, en el stand de Avante y Alimentos de Extremadura... ...del Gobierno de Extremadura a su vez. Nos acompaña en este caso Félix, Félix es Félix Girol Pareja... ...él es gerente de bodegas Girol Pareja. Félix, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos en esta FIAL, ¿cómo se presenta esta feria? Bueno, bien, en principio creo que se presenta bien. Para nosotros es importante venir a una feria como FIAL... ...porque es una feria que nos da un poquito de imagen de cara al exterior... ...porque es una feria internacional, es una feria en la que esperamos... ...que vengan los importadores y en la que esperamos hacer por lo menos contactos... ...y darnos a conocer al mundo exterior un poquito de todos los importadores... ...de todos los países que en este caso vengan aquí a esta feria. ¿Qué es Bodegas Girol Pareja? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale esto? Bodegas Girol Pareja es una pequeña bodega familiar... ...arraigada en un pueblecito muy bonito, en un pueblo que se llama Fuente de Canto... ...y Bodegas Girol Pareja viene de varios años atrás... ...nosotros la hemos heredado, somos cuatro hermanos... ...que hemos hecho una sociedad y hemos recibido la herencia de nuestro padre... ...nuestro señor Don Tedosio y estamos con la bodega... ...y hemos empezado a comercializar los vinos desde otro punto de vista... ...nosotros éramos una bodega, se puede decir comarcal, de pueblo... ...donde todo el mundo iba allí a comprar el vino... ...y nosotros ya los hijos le hemos dado otro impulso diferente... ...hemos cogido la bodega y hemos empezado a intentar vender... ...y colocar nuestros vinos, darnos a conocer nuestra calidad... ...nuestra imagen, nuestros servicios a otras zonas de España... ...de tal manera que ahora prácticamente podemos decir... ...que estamos trabajando a nivel nacional... ...y con la presencia nuestra en ferias como Fial... ...lo que pretendemos también es empezar a dar un salto cualitativo en la bodega... ...y empezar a colocarnos un poquito y posicionarnos a nivel internacional. Extremadura Avante tiene diferentes programas para las empresas extremeñas... ...¿en cuál de ellos estáis participando vosotros? Nosotros a través de Extremadura Avante... ...a la cual estamos muy agradecidos... ...estamos trabajando a través del programa Pimex... ...tenemos un Forma Coex que nos está ayudando... ...nosotros también a él porque le estamos enseñando... ...lo que es el mundo del vino, el mundo del comercio y todo esto... ...y resulta que bueno, que estamos agradecidos a través de Extremadura Avante... ...estamos intentando darnos a conocer fuera, ¿vale?... ...para nosotros Extremadura Avante pues ha sido fundamental... ...en el hecho de ese pequeño salto cualitativo... ...ese empujón que nos hacía falta para darnos a conocer fuera. Tenemos un programa específico, el de Alimentos de Extremadura, ¿en qué consiste? Bueno, pues Alimentos de Extremadura también es otra cosa... ...que desde luego yo felicito, felicito siempre el hecho de que se hagan cosas como Alimentos de Extremadura... ...Alimentos de Extremadura es marca Extremadura... ...significa pues poder decir que nuestros productos tienen un índice de calidad distinto... ...que nos nomina, que nos nombra y que nos hace un poquito de referencia fuera de España, ¿vale?... ...o incluso dentro de España, para nosotros Alimentos de Extremadura es importante, es bueno... ...y nos gratifica, Alimentos de Extremadura nos ayuda un poquito con lo que es marca Extremadura dentro de España. ¿Participáis en alguno de los eventos de presencia de marca y de producto en puntos de venta? Sí, nosotros empezaremos otra vez este año a intentar colocarnos en todos estos eventos, ¿no?... ...venimos hace cuatro días, hemos estado el 8 y el 9 de septiembre, estuvimos en Londres... ...en la Specialty Food Find y hemos estado allí pues presentando nuestros productos en Londres... ...y la verdad que hemos salido muy contentos, hemos hecho muchos contactos... ...tenemos ya compromisos, tenemos compromisos de compras de vino por parte de ciertos distribuidores... ...e importadores que incluso han venido de otros países como Alemania allí a Londres... ...y estamos muy contentos. Si tuvieras una empresa delante que aún no ha salido de Extremadura, ¿qué le dirías? No, lo tengo clarísimo, lo que le diría es que se incluyera en el programa de Extremadura Vante, por supuesto... ...y que además intentara conseguir el logotipo y el apoyo, que no va a tener ningún inconveniente... ...siempre y cuando cumpla algunos requisitos mínimos que son fácilmente cumplibles... ...por las empresas actuales de Extremadura, para lo de alimentos de Extremadura... ...y le diría que ánimo, ánimo, fuerza, interés, porque eso es lo que nosotros tenemos... ...mucha fuerza, mucho ánimo y muchas ganas de salir al exterior y de decir lo que tenemos y de mostrarnos. Pues mucha suerte, solo me queda agradecerte tu presencia en nuestras cámaras... ...de este canal de Avante en Internet. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.